en un certamen galante que contó con masiva concurrencia que llenó el coliseo de deportes así como con la presencia de las principales autoridades la noche del sábado 8 de junio a partir de las 21 horas fueron electas las señoritas Yanine Fajardo y Gisela Quevedo reina y virreina de la legendaria piedras acto que se cumplió como parte de la programación en homenaje a los 49 años de parroquialización de dicho lugar todo bajo la organización del gobierno parroquial presidido por Richard Tapia León en coordinación con el gobierno municipal de piñas dirigido por el alcalde José Cueva González la elección de la reina y virreina constituyó una verdadera fiesta popular notándose algarabía y entusiasmo de alrededor de mil pobladores de la cabecera parroquial y de los distintos sitios así como de otros sectores que se habían dado cita a este evento multicolor y turístico de tan importante parroquia que viene recibiendo importantes obras tanto del gobierno parroquial municipal provincial y nacional tal como se lo ha informado oportunamente entre las autoridades estuvieron presentes el alcalde de piñas la vice-prefecta Teresa Rodas Cuenca en representación del prefecto el presidente del gobierno parroquial de piedras los concejales Franco Zambrano Franklin Íñiguez Víctor Cabrera y Luis Enrique Feijó la jefa política del cantón Yumaria Gila León y presidentes de las juntas parroquiales el jurado calificador integrado por la vice-prefecta así como por el licenciado Franklin Ruiz ex director de educación y por el artista Danilo Espinosa luego de observar la presentación de las bellas candidatas en elegantes trajes de coreografía y de noche dio como triunfadoras a Janine Fajardo representante de la comuna de piedrenses residentes en Machala y a Gisela Quevedo representante de la cabecera parroquial reina y virreina respectivamente y a Gabriela Gómez representante del sitio el recuerdo como señorita amistad y señorita simpatía y a Jennifer Ojeda representante del sitio el Carmen como señorita confraternidad la proclamación de la reina estuvo a cargo del presidente de la junta parroquial Richard Tapia y de la virreina el alcalde de piñas José Cueva González en los intermedios musicales intervinieron los artistas Selena Soto Alfredo Marín Ramón Rodríguez la agrupación ventú entre otros el acto concluyó con baile popular piedras celebra el próximo miércoles 12 de junio con desfile y sesión solemne el 49º aniversario de parroquialización de la junio con desfile y sesión solemne el 50º aniversario de parroquialización Gracias por ver el video.